Sino que además la clase media, común y corriente, trabajadora de todos los días, no tiene acceso a la vivienda porque es para acceder a un crédito hipotecario en la ciudad. Si no tenés una base de ahorro de 30 o 40 mil dólares y no tenés un salario de arriba de 30 mil pesos, que es un desil muy pequeño estadísticamente hablando, no tenés acceso a la vivienda. Estamos hablando de la ciudad que administra el presupuesto, una cuarta parte de la riqueza de todo el país. Entonces, ¿por qué? Cuando vos lo sacás a Macri de ese presupuesto fabuloso que administraba y lo ponés a administrar un presupuesto más austero, ¿cuál es el resultado? Que en un año y medio te endeudan 100 mil millones de dólares, que toma deuda a 100 años y que la verdad que es un disparate. Es un disparate que la ciudad tenga que tomar deuda para urbanizar la villa cuando tendría que recontra sobrarle. ¿Cómo puede ser que hasta...? Mirá, yo soy muy crítico del gobierno de Alperovit, pero hasta Alperovit logró urbanizar y trasladar a gente que vivía en asentamiento, en viviendas, efectiva, lo mismo en La Rioja, lo mismo en San Juan, lo mismo en Córdoba, lo mismo en San Luis. ¿Por qué en la ciudad no? Administrando semejante fortuna.